A veces las cosas suceden tan rápido. ¿Qué pasó? Se me encalló el alajero. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿No estás temblando? No, es que sentí un dolor en el pecho, pero... Seguro es por mi culpa, por agobiarte con mis problemas. Seguramente. Oye, ¿qué te dijo mi mamá cuando le dijiste que me iba a quedar aquí? Es que no le hablé. Mi papá prefirió ir con ella a su casa. ¿Eso quiere decir que ya sabe...? ¿Te molesta? No. De todas maneras, es un secreto que no voy a poder guardar porque mi mamá se lo hubiera terminado contando a tu papá. Ya ves que últimamente son muy buenos amigos. Pues sí, eso parece. voy. civil, Póngame. ¿Pero qué le pasó? Ayúdame, por favor. Ayúdame. Ayúdame. Sí, sí, ya sé que nunca has encontrado un apoyo como el de ella en toda tu vida. Pero no soy tan estúpida. Y sé perfectamente bien que ha utilizado su profesión para engatusarte. Rebeca, ya fue suficiente. No estás en condiciones de pedirme explicaciones. Solo te recuerdo que sigo siendo tu esposa. ¿Te guste o no te guste? Tú lo has dicho. ¿Me guste o no? No he terminado de hablar. Y solamente te recuerdo que voy a seguir siendo tu esposa hasta que la muerte nos separe. Y no la voy a dejar. El camino libre es estúpida. ¿Me escuchaste? No me creas que te voy a dejar el camino libre, Sarita. Estas no son horas de llamar. ¿Quién era? No sé. Colgaron. Me pareció escuchar que hace rato para variar estabas peleando con mi papá. Sí. Para variar estaba discutiendo con él. ¿Y esta vez de qué? Porque tu papá anda muy entusiasmado con otra mujer. ¿Y quién es? Nada más ni nada menos que la mamá de la mejor amiga de tu hermana. ¿No te parece curioso? Lo que me parece es aberrante. No creo que mi papá se atreva. Para que veas que tu papá no es ningún santo. Y me dejes de ver como la mala del cuento. Tío, te lo comento para que no te vayas a sorprender si algún día me cambia. Me cambia. Y a ti también. Yo soy su hija. A mí nunca me va a cortar. ¿Te recuerdo que no eres su hija favorita? Nora, me pareció oír el teléfono. ¿Sabes quién era? No sé. Mi mamá dijo que colgaron, pero no me extrañaría que fuera tu noviecita. ¿Verdad? ¿Perdón? Estoy enterada de todo, papá, así que no te hagas el ingenuo conmigo, por favor. Mira, no sé qué te habrá dicho tu madre, pero me parece el colmo que tú me reclaces. ¡No es que no me interesan tus explicaciones! De una vez te digo que no estoy de acuerdo y que si te atreves a dejar a mi mamá por esa mujer, te puedes olvidar de mí para siempre. ¡Nora! 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 Ven acá, Nora. Bueno, ¿quién dice que habla? Ah, sí, ¿qué pasa? Pero, ¿cómo? ¿A qué hora pasó eso? ¿Y qué tan mal está, eh? ¿Pero qué caramba se está esperando para pedir una ambulancia? Escúchame bien. Sobre el escritorio de Normita debe estar su agenda. Busca el teléfono del hospital Santa Elena. Llama inmediatamente, allá nos vemos. ¡Apúrate! Ay, Dios mío. Por favor, ayuda a ese muchacho. Señorita, se localizó a la doctora Esca. Sí, pero desafortunadamente no va a poder venir. Tiene un problema familiar. Gracias. De verdad. ¿Los familiares del señor Escalante? Yo no soy su familiar, pero soy muy cercano al muchacho. ¿Cómo está? Desafortunadamente muy mal. ¿Eso qué quiere decir? Que es indispensable operar. De hecho, estamos a punto de hacerlo. Pero quiero ser muy claro. La condición del señor Escalante es grave. Perdió mucha sangre. Y aunque sea un hombre joven, no hay garantía de que salga adelante. No hay garantía de que salga adelante. ¿Dónde vas? Ahorita regreso. Duérmete. Ya está en el hospital, pero está delicado. ¿Quién está en el hospital? ¿Qué? ¿Por qué no responden? Mi amor, va a ser mejor que nos sentemos. No, 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 no me quiero sentar. ¿Qué está pasando? Se trata de Marcelo. ¿Qué tiene? ¿Por qué está en el hospital? Pues lo atacaron anoche. No sé bien cómo estuvieron las cosas, pero saliendo de la fábrica lo asaltaron. No, pero Nazario, ¿por qué nos avisas hasta ahora? ¿Por qué no nos llamaste? No, el que lo descubrió fue Vinicio y me dice que llamó o que lo contestó una persona y que le colgaron. ¿Pero quién contestó? No sé, una mujer. Luego yo traté de llamarte desde el hospital, pero tu teléfono seguía ocupado y te llamé al celular, pero lo tenías apagado. Resulta que yo al salir de la casa pues no saqué el número de ese muchacho, no le he podido avisar ni a su madre. Lucía, espera un momento. Lucía, ¿dónde vas? Lucía, Lucía, espera. Lucía, ¿qué pasa? ¿Por qué entras así? ¿Tú sabías lo que pasó y no dijiste nada? ¿Sabías que Marcelo estaba mal y te quedaste callada y descolgaste el teléfono para que nadie se enterara? No sé de qué estás hablando. ¡Claro que lo sabes! Y no querías que nadie nos enteráramos. Lucía, cálmate, por favor. No, papá, porque ella recibió la llamada y no dijo nada. ¿Por qué? ¡Nadie se enterara! ¿Por qué? Ya le dije que no sé de qué demonios estás hablando, Lucía. Anoche hicieron una llamada ya muy tarde y no me digas que no sabes nada porque tú misma contestaste. No era nadie, colgaron. ¿Colgaron o colgaste? Está bien, colgué. Me pareció que no eran horas para que hablaran por teléfono. Era el vigilante de la fábrica. Llamó para avisar que habían asaltado a Marcelo y que estaba y que estaba muy gravemente herido. ¿Y verás? ¿Está bien? Se parece que su situación es muy delicada. Róngale a Dios para que todo salga bien porque de lo contrario te juro que te vas a arrepentir. Lucía, me acompaña. Ven. Mi amor, ven. Me acompaña. Voy a ir con Marcelo, papá. Necesito estar con él. Mi amor, pero primero tienes que tranquilizarte. Es que tengo mucho miedo de que se muera, papá. No, mi amor, Marcelo va a estar muy bien, es muy fuerte. Tienes que cambiar de actitud, ¿sí? Sí. Sí voy a pensar que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sí, mi amor. Vamos a hacer una cosa. Ve a cambiarte y te adelantas al hospital con tu padrino. Yo voy a ir a buscar a la mamá de Marcelo. No creo que sea buena idea pasarle esta noticia por teléfono. Pero es que su mamá ya no vive con él, papá, vive en otro lugar. ¿Y dónde vive? Ahorita te paso la dirección, ¿sí? Sí, sí. Pero, mi amor, tranquila. Marcelo se va a poner bien, ¿sí? Dios te oiga, papá. Sí, sí. Tranquila. Bueno, por lo menos llegas temprano. Empuja la puerta cuando oigas el timbre. ¿Qué es? ¿Qué es el timbre? Hazme el favor de empezar por la cocina, que está hecho un asco. Perdón, permiso, buenos días. Ay, perdón, pensé que era otra persona. ¿Se acuerda de mí, verdad? Ay, por supuesto, claro que sí. ¿Y en qué puedo servirle? Le voy a pedir que tome con mucha calma o trate de tomar esto con calma, lo que le voy a decir, por favor. No, se trata de mi hijo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Algo le pasó a mi hijo? Saliendo anoche de la fábrica, lo asaltaron y lo tuvieron que llevar al hospital. ¿Y lo tuvieron que llevar? ¿Para qué? Por favor, déjese de rodeos y dígame qué le hicieron. Sí, 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 sí. Tranquilícese. Parece ser que le clavaron algo en el estómago. En este momento lo están operando y su situación es un poco crítica. Ay, Dios mío. ¿Se siente bien? ¿Quieres sentarse, por favor? No, no, no. No, no, no. No, quiero ir con mi hijo. Quiero ir con mi hijo. Sí, sí, yo la llevo, la llevo inmediatamente. ¿Qué haces? Pues por mi bolsa. Sí, claro. No te lleves a tu hermano. Por lo que más quieras, déjalo conmigo. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí.